¿Qué es el equipo de Interclub? ¿Qué es el equipo de Interclub? Están trabajando y quisieron volver al tenis a competir. Tenemos 77 alumnos, 78 fue el último censo que tuvimos. Y están compitiendo varios, pero el que lo quiera hacer recreativo, también la escuela es recreativa. O sea, es muy lindo ver también jugar al tenis, no solo a los que le pegan bien a la pelota, pero nosotros tratamos que le peguen bien. Vamos a ver qué sale. Uno tiene que andar más cuidado con los precios y nos han aumentado mucho las cosas, o sea, todos los materiales, las pelotas, las raquetas, el metro de polvo de ladrillo. O sea, está complicadito, pero bueno, no le vamos a aflojar tantos años haciendo esto, no vamos a aflojarle. Están entrenando también los mellizos, Aranda. Bueno, Gaby está haciendo lo mismo porque tienen el calendario normalmente primera, se juega a fin de año, en lo último que han hecho, en dos semanas. Este, y la intermedia empezará tipo en septiembre, y este año el club también ha ascendido en otras categorías, o sea que el club tiene varones, tiene intermedia, tiene tercera, tiene dos cuartas y tiene quinta. Y en mujeres tiene primera división y tercera división. Y todas estas chicas que han empezado desde chiquitas, este, bueno, ya han ido mezclándose y este año va a jugar alguna en primera también seguramente. Nosotros tenemos a Nahuel, que es el encargado de los más chiquititos, que yo siempre digo que es un maestro jardinero de primera. Y entrenamos todos los días acá en el club, menos los lunes que está cerrado, se entrena martes y jueves a la mañana, y todos los demás días de dos y media en adelante, y los sábados de nueve a doce, donde es el fuerte de la escuelita, de los más chiquititos. Este, que es la verdad, está muy bueno, bueno, empiezan, desgraciadamente uno se está poniendo grande, porque empiezan a caer los hijos de los alumnos, este, y algún nieto también, o sea que debe ser complicada la mano, pero, para mí estoy hablando, pero bueno, no, feliz, o sea, lo que más me hace feliz de mi profesión es verlos arrancar, un chico de cuatro años, si hoy te tengan cuarenta y pico y te saluden con tanto cariño, eso es para mí el sumo, es tocar el cielo con las manos. Yo me quedo muy tranquilo cuando entran enseguida, los padres vienen con miedo a ver si se van a animar a la actividad, les digo, si se mete a la cancha con Nahuel, no salen, y es verdad, o sea, él tiene un aura especial, pero no para hablar, con nosotros los grandes, no, pero con los chiquititos es un fenómeno.